¿Qué es el plan de seguridad democrática? ¿Qué es el plan de seguridad democrática? Hay otros que están en las calles con situaciones de violación a la ley, ley de tránsito, porte ilegal de armas de fuego, armas blancas. En fin, una cantidad de actividades en ese sentido fueron emprendidas desde anoche. La actividad de la criminalidad también está activa. Se han escuchado más de una versión de casos de personas que han sido víctimas de delincuentes y de vagabundos. En el día de ayer y anteayer mismo estábamos dando cuenta de un caso sucedido en Bonao. Resulta que el caso de Bonao en principio se estableció que se trataba de un comerciante. Bueno, la policía se encargó en la tarde de decir que no era un solo un comerciante. Era un comerciante, evidentemente, su actividad productiva. Pero tenía varias actividades delictivas, de acuerdo a la versión de la policía de ese caso. Fue ultimado por dos individuos que viajaban en una motocicleta en horas de la mañana. Pero posteriormente las autoridades policiales estaban señalando cómo esa persona estaba vinculada a actividad delictiva también. Bien, otros hechos no menos importantes se han registrado en las últimas horas relacionadas a actividad delictiva en un franco desafío a la autoridad que parece tampoco está por dar el brazo a torcer. Mira, la actividad de la policía en la noche de ayer, tanto en la ciudad capital, el Distrito Nacional como en Santiago de los Caballeros, es una actividad loable porque busca restablecer la seguridad en las calles. Ahora bien, la pregunta obligada que tenemos que hacernos es ¿por qué necesariamente hay que hacerlo con operativos? ¿Por qué no es dable tener esa actividad día a día? ¿Por qué no es factible que la policía esté vigilando las calles día por día? Que debía ser la labor primaria de la autoridad, la prevención de la ocurrencia de los hechos delictivos, que no la persecución de esos hechos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que tengan cuenta al viajar por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y eso es una nota grave, es una nota grave porque no solamente habla de que los ciudadanos de otros países son asaltados. ciudadanos dominicanos que regresan a su país a traerle a veces el mendrugo del trabajo, el desarrollo de toda una vida, vienen a traer el resultado. Es decir, es como si usted sacara el consomé de ese ser humano y viene a traérselo a sus hijos, a sus familiares. Y entonces un bando de delincuentes de sin razón, un bando de azarosos que no tienen sentido de la vida, está la expectativa. Evidentemente tienen conexión dentro de esa incorporación de aeropuertos. Tienen gente ahí dentro que le informa, que le dice quién o quiénes tienen un perfil de personas que viajan con la posibilidad de dinero. En ocasiones asaltan a cualquiera y le llevan las maletas sencillamente. Pero hay entronizado todo un sistema. Caramba, ¿por qué la investigación de la policía no busca un poquito más allá y empieza a detectar esas manzanas podridas, insertas en esas corporaciones? Y va detectando y degallando todo aquello. Porque es que la población necesita la protección día a día. No por operativos, no porque ayer u hoy, no porque hay algo que ha saltado a la palestra pública. Y los medios están hablando de eso. Vamos a ponerle atención. ¿Por qué? Es necesario que la policía asuma su función de prevención, fundamentalmente la función preventiva de la policía, que no la represiva, porque la ciudadanía reclama y merece esa acción de la Policía Nacional. De hecho, ahí en la Duarte con París, hay un reporte hoy, del periódico Hoy, por cierto, hablando del desorden y la falta de seguridad que impera en la Duarte con París. Eso no es nuevo. Pareciera como si estuviesen retomando. Bueno, es una actitud buena de cualquier periodista darse cuenta de una situación caótica que impera en ese lugar. Es como si dijera, usted hace lo propio en otros puntos de Santiago de los Caballeros o en otros puntos de la misma ciudad capital. Usted visualiza todo aquello que acontece allí, se sienta un momentito ahí y alcanza a ver toda esa parafernalia que se junta en ese lugar. Y usted describe aquello y cuando usted lo describe, usted se dice, pero bueno, y tanto tiempo es posible que estas cosas sigan pasando y que pasen ante la vista de todo, que es lo malo de eso, y que nos mantengamos en ocasiones indiferentes ante esta situación. Lo Duarte con París no es una situación única y exclusiva de ese lugar, de esa intercepción. No, posiblemente sea una expresión de desorden, de inseguridad, de caos que impera en muchos lugares, que requiere la atención de los gobiernos locales. Los gobiernos locales no quieren meterse, los ayuntamientos, para decirlo en buen sivaeño, los ayuntamientos no quieren meterse en situaciones conflictivas. Le sacan el pie, los alcaldes y los síndicos, a situaciones que de repente puede crearle cualquier situación vinculada a la actividad política. No, eso no me conviene organizar ese desorden y ese caos. Y ganan con el desorden y el caos que hay en la esquina. Ganan con la indiferencia. Cree en ellos, porque a la larga, cuando usted pasa balance, posiblemente se va a encontrar con todo esto, que tengamos que andar buscando guardias y policías para ordenar lo que se ha convertido en desorden. Y eso mismo pasa en la expresión generalizada del país. Hemos dejado avanzar tanto, o temas tan sensibles, hoy día que, bueno, se nos vuelven en contra. Y mucha gente sacando ganancias de causa del desorden, de la actividad delictiva, de la delincuencia. Si tú quieres fuñirle la paciencia a un gobierno, crea actividad delictiva y crea inseguridad y punto. Si tú quieres fuñirle la paciencia a alguien, crea todo este estadio de criminalidad del que el periódico Camino, de la conferencia del Episcopado Dominicano y el Arzobispado de Santiago daba cuenta, o habla de el jaque mate en que nos encontramos los santiagueros ante estos temas expuestos en el periódico El Caribe. Lo de la Duarte con París, Santiago, amables televidentes, es una situación tan evidente que hasta el cantautor español Braulio le dedicó una canción, aunque ciertamente fue perfilando una, digamos, una visión un poquito más romántica de lo que ocurre ahí. Pero evidentemente hay algo ahí que no está bien, que no fluye bien. Y pienso que es la misma situación que ocurre en el resto de la nación. No es Duarte con París. Duarte con París lo plasmó Braulio en esa canción. Tú haces mención. Otros cientos, quizás miles de dominicanos se refieren a la Duarte con París porque viven la situación diaria. Pero tú podrías decir, es el caso de la Calle del Sol en Santiago, o es el Conde Peatonal en Santo Domingo, o es lo mismo la Calle Colón en San Francisco de Macorís, tal vez la misma Avenida Pedro Rivera en La Vega. Es decir, en cualquier población... La Javilla en Puerto Plata. La Javilla en Puerto Plata. En La Vega. O la misma Avenida Manolo Tavares Justo. Es decir, tú vas a encontrar, minuto a minuto, una calle, una intersección en la República Dominicana, en cada una de las calles, donde hay un caos. Y ese caos perdura. Pese a que la autoridad conoce de la situación. Ahora mismo se está denunciando el asunto del Palacio de Justicia de Santiago. Señores, salta la luz pública porque un prevenido golpea en el rostro a un fiscal adjunto con el que había cruzado palabras. Pero él se siente, el prevenido se siente prevalido de autoridad porque había sido un oficial de la Policía Nacional. Y él entendía que era una persona a la que no se le podía tocar. Bueno, pues, es sometido por manutención. inicia una serie de discusiones con el oficial, con el fiscal adjunto. Ya en plena audiencia le va encima, lo agrede, que nosotros aquí nos preguntábamos dónde estaba la custodia. Entendemos después de que sabemos que el individuo era un excapitán, entendemos por qué la custodia no actuó. Y si actuó, lo hizo de manera irresponsable, permitiendo la agresión contra el fiscal adjunto. Bueno, pues, hoy la Suprema Corte de Justicia habla de poner los controles en el Palacio de Justicia de Santiago. Pero, ¿eso fue la agresión a ese miembro de la Judicatura? ¿Fue eso? No. Ahí hay robos día por día devalizando vehículos, de abogados que acuden a dar su servicio. Los usuarios le desvalijan el vehículo. Usted no puede dejar un folder, un sobre color amarillo, un sobre manila, no lo puede dejar en un carro porque los delincuentes intuyen que ahí hay algo de valor y les rompen el vidrio y les sacan el sobre. En ocasiones le han llevado hasta los radios a los vehículos y usted se pregunta ¿pero ya es tan grande el Palacio de Justicia de Santiago que la autoridad no puede determinar que alguien vigile eso? No, hombre, por Dios. El parqueo es corto, no es tan amplio, pero ocurrió una agresión ya ha ocurrido con otras personas y la Suprema se pronuncia en ese sentido. Es decir, estamos reaccionando a las cosas que ocurren en lugar de prevenir que saldría menos costoso que lo que está saliendo ahora. Pero, como en medio de la noche el día esclarece y habrá de ponerse el sol a tono, en Santiago se produjeron ayer al menos dos actividades que dan un poco de aliento. Una de ellas fue un reconocimiento que anoche hizo la revista Mercado para líderes, líderes empresariales, líderes de servicio de la región norte de la República Dominicana. Un emotivo acto de reconocimiento realizado en el centro León de aquí donde figuras de Puerto Plata, San Francisco de Macorís, de Moca, Santiago, de los Caballeros, entre otros, fueron reconocidos por su capacidad de desarrollar talentos y ponerlos al servicio de los demás. Talentos que van van desde la empresa hasta instituciones de servicio turística, hasta las otras ramas de la industria. Repito, fue una bonita actividad realizada anoche en el centro León de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, entre otros, reconocido Monseñor Agripino Núñez Collado, Don Félix García, Don Manuel Estrella, José Clase, En fin, la lista es muy amplia y gente de mucho valor para esta sociedad recibieron ese reconocimiento de parte de la editora de la revista Mercado.